Me pongo de pie para recibirla, la amamos, la adoramos, siempre tiene cosas lindas para contarnos. ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Cris Morena! ¡Bravo! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! Así, linda. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo andas, Cris? ¡Qué lindo verte! ¡Gracias! Nos das así un gran regalo en estas épocas de guardarse en la casita, así que va a estar toda la gente feliz disfrutando de tu visita. En el momento que salgo de mi casita. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. ¿Cómo venís llevando? Es la única que veo. Eso, Cris. ¿Cómo venís llevando? Sos una mujer con mucha vida interior. ¿Me puedo sacar, no? Sí, claro. Pero, ¿viste que cuando viene a veces la orden de afuera, de quedarse, hay que adaptarse también a eso, no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy extraño, muy particular, que nunca viví en toda mi vida, seguramente lo han hablado 20.000 veces esto, ¿no? Y la verdad que yo no soy una persona panicosa. Sí, soy súper consciente, responsable, sobre todo por el otro, más que por mí, pero también por todos, ¿no? Sí, sin duda. Me parece que la única forma, como están diciendo, es tratar de no andar moviéndonos por la vida en este momento, lamentablemente. Así que igual me imagino que te llevas bien. Me llevo bien con la soledad. En tu casa, tus cosas. No, no, y voy a aprender a hacer un montón de cosas. Ahora ya hice un tutorial con la señora de mi casa, porque ya se va a ir. Y es lógico. ¿Para qué me enseñe a lavar la ropa? Te amo. ¿No sabías de la lavar ropa? No, en lavar ropa no. Pero bueno, era un lío. Lavar ropa es el secarropa. O sea, hice un tutorial con ella. Un tutorial muy bien. Claro, un lavado, dos lavados, centrifugado, ropa delicada. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Ropa de todos los días. Acá es cuando a las media hora se apaga. Bien. O sea, que venís bien, podemos decir. Vengo bastante bien y vengo con una aplicación que no me acuerdo el nombre que me pusieron también, que tenemos teleconferencia. Ah, eso está bueno para implementar, sobre todo, bueno, con tus nietos. Sí, además yo estoy en un momento muy fuerte. Sí, de lanzamiento. Es como si de golpe todo paraliza. Porque sí, estás como... Esto te lo traje de regalo. Ay, qué linda que sos. Muchas gracias. Es para que se lo lleves a Tejita. A Antonia le va a venir muy bien porque está con mucha energía. Antonia siempre tuvo mucha energía. Sí, así que ahora contanos este otro mundo. Bueno, primero gracias por invitarme, gracias a todos en un momento tan especial. Nada, este otro mundo fue pensado hace tres, cuatro años y recién cuando me preguntabas pensaba, ¿no? Pensar que le pusimos el nombre hace cuatro años y en este momento que el mundo como viejo está como colapsando. Aparece esta especie de espacio de otro mundo que es un mundo nuevo, moderno, ágil, autodidacta, lleno de innovación, con una forma de una metodología muy particular en todo el tema de lo que es el aprendizaje. Porque eso lo vas a ver en vivo. Sí. O vivo. O vivo. Te lo traje para que veas lo que hicimos. Eso sí es para vos. Qué bueno. O sea, no es para vos, es para todo el mundo. Sí, es para todo el mundo para compartir. Pero digo que es la primera vez que lo mostramos, el manifiesto. Yo creo que hemos tenido charlas privadas, digo, con amigas en común y vos venías gestando esto hace ya mucho tiempo. Con un grupo maravilloso de gente, un equipo interdisciplinario que iba mutando de acuerdo a lo que íbamos buscando. Sobre todo encontrar la cultura de otro mundo, lo que para nosotros significa un niño, un joven, lo que para nosotros es el aprendizaje. Que yo soy de la teoría de que no se aprende lo que no se ama y para eso uno le tiene que dar belleza a todo lo que, como hizo el universo, que es bello. Y todos los diferentes artistas y artistas que vienen acá, que han salido de tu escuela, la escuelita, siempre hacen referencia a eso, ¿no? Ellos me están ayudando muchísimo con esta campaña también. Ahora ya se transformó en un espacio físico de 2.800 metros que abre puertas con suerte en agosto. Pero bueno, el universo estaba también pensando hoy, es muy especial. Nosotros hicimos una campaña con espejos que tiene que ver con mirarse hacia adentro y mirarte a vos mismo y encontrar tus dones y tus fortalezas y tus deseos y tu pasión. Y hoy digo, pensar que nos vamos a mirar con algo en la cara, o sea, los ojos hoy van a ser importantísimos. Decir que hay más protagonismo, ¿no? Y a veces para mirar al otro, con solidaridad y mucho amor, pero a la conciencia, pero a la vez para mirarnos adentro. Vamos a estar más solos, más con nosotros. Vamos a mirarnos y vamos a decir, ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué es lo que me toca hacer en este mundo tan complicado en este momento? Yo se lo digo a los chicos, perdón. No, sí. Se lo estoy acostumbrada a hablar acá. Claro, está bien. Se lo digo a los chicos y a los no tan... Aparte es un buen momento, antes hablábamos, ¿no? ¿Qué pasa con la adolescencia? Sí, estuve escuchando un poquito. Y por decir, bueno, yo me quedo en casa, sí, desde la teoría todo muy lindo, pero te andas a decirle a un chico, a una chica, ¿no? No, bueno, yo tengo... Una pulsión, digo, por salir. Mi nieto vino de Londres hace ya cuatro o cinco días o algo así. Sí. Y está haciendo cuarentena y está impecable, pero está haciendo su cuarentena solo. Claro, como corredondes, sí, sí. Y no lo pude ni ver, o sea, no lo pude abrazar, que yo, franco, que me debe estar mirando. No va, no sé, no creo. Sí, le mandamos un beso cuando vea el video. Yo le dije, pero bueno. Y Valencia fue a la casa de la novia para que Franco estuviera solo. Y sí, hay que tener conciencia. Así que hay que tener una conciencia y una responsabilidad, más que por uno, por el otro. Sin duda. Empecé diciéndote que yo no soy nada panicosa. Y bueno, y este otro mundo viene a proponer un mundo totalmente diferente. Que es un poco esto que yo te decía, ¿no? Cuando los chicos vienen acá, todos los artistas que vos, que salieron, que vos tuviste el don también de ver, y de buscar eso que vos decías hace un rato, ¿no? Mirar hacia adentro y buscar a ver qué capacidad tengo. Es que yo siempre trabajé con gente que no había estudiado casi nadie. Y que había que formarlos. Y era ese brillo en los ojos que ahora vas a ver lo del manifiesto, las cosas que dice. Es eso lo que estás buscando en alguien cuando querés que esté a tu lado. No solamente como artista, como persona, como pareja, como tu hija, tu hijo. Estás buscando que le brillen los ojos, que tenga esa cosa creativa para resolver los problemas. Que no sea una persona que logre también vencer sus debilidades, conocerlas, sus propios miedos, que los tenemos todos. Y encontrar sus fortalezas para poder en los momentos críticos como esto, tomar decisiones que no son la típica decisión. Pero por ahí hay caminos laterales también interesantes que van a surgir. Estoy segura que van a pasar muchas cosas en las casas en todo ese tiempo. Yo creo que sí también. Que a mí también me va a ayudar mucho en otro mundo para cuando entre la gente comprender. Todo este proceso que vamos a pasar lo tenemos que tomar como un gran aprendizaje porque no hay otro. Es que no queda otra también, ¿no? Entonces me parece que hay que capitalizar estos momentos. Bueno, aprovecharlo de la mejor manera posible. Nosotros seguimos con otro mundo a full, obviamente, con la campaña, con un montón de cosas que vamos a ir subiendo en las redes. Sí, más ya que comiencen en agosto las clases. No, porque ya están las membresías, así que yo me paso... Bien, ya te podés inscribir, ya podés. No sabés, yo estoy... No sabés, es una adicción. Chicos, estoy en noches enteras mirando todos los videos que mandan. No sabés la cantidad de inscripciones que hubo en tres días. Claro, porque están mandando los chicos material para aplicar o para poder inscribirse. Material para los mayores, para poder aplicar. Hay una admisión, puede haber en mayo y otra en noviembre. Y hay también un curso grande de entrenamiento para entrar el año que viene. Como es en Europa, viste, que tenés un año antes para hacer un trabajo fuerte previo. Y los más chicos hasta los 17, hasta que cumplan 18, tienen la aventura del artista, el otro era el camino del artista. ¿Y para qué edades es, Cris? De 8 años a 18, la aventura, y de 18 en adelante, el camino. El camino son 3 años de 20 y pico de horas semanales por proyectos. Es maravilloso, yo estoy embobada. ¿Qué aprendo ahí? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo empezar a transitar? ¿Qué es lo que te gusta? Música. Bueno, la entrada a este otro mundo, a este espacio físico, porque después tenemos una plataforma que con el tiempo se va a transformar en un e-learning. Hoy estamos con las membresías y después pasaremos a otra parte de la plataforma. Hoy tenemos cuatro puertas para entrar, que serían las artes escénicas. Esto lo quiero explicar bien porque algunos chicos se confunden. Las artes escénicas que tienen que ver con el teatro musical, con el teatro de texto, con la improvisación, con el canto, con el baile, con todo lo que tenga que ver con estar arriba de un escenario, como actor o actriz. Después las artes audiovisuales, que tienen que ver con todo lo que es audiovisual, producción, creación de películas, dirección, clips, todo lo que tenga que ver con cámara de fotos, cámara de filmación. Con lo audiovisual, que yo le tengo mucha fuerza con eso, me encanta. Después está la aventura musical. No la confundan con teatro musical. Teatro musical es artes escénicas. Bien. La aventura o el camino musical es un camino de aprendizaje inmenso en la música. Mirá, estoy orgullosa, por eso lo voy a decir. La inversión la estoy haciendo yo. En este momento del mundo que todo se cae, yo siento que se puede. Que hay un futuro increíble y que las oportunidades a veces aparecen en los momentos más oscuros. Y cuando las cosas están muy fuertemente hechas y con mucha pasión y con mucha tranquilidad y tiempo, funcionan increíbles. Y yo creo que va a ser un gran faro. Y bueno. Y también una gran herramienta. Y una esperanza en el futuro que son los chicos. Eso te iba a decir, porque son épocas complejas donde los chicos muchas veces dicen, bueno, ¿qué hago? Falta como una pasión, una motivación, un foco. Pero vos sos psicóloga. Cuando alguien no tiene un paraquén en la vida es muy complicado. Es muy complejo, por eso. Y lo que nosotros queremos es que esos chicos florezcan. Y al florecer van a ir encontrando. En todas estas entradas está también el arte tech, el arte digital. Todo lo que a los chicos les dicen, los videojuegos, la aventura de videojuegos, de crear tu propio videojuego, ponerle música. Lo bueno es que está todo integrado. Sí, si no son compartimentos estancos. Porque vos no es que vas a ser artista y nunca vas... No, sos artista, pero vas a trabajar para los chicos de audiovisual y por ahí en un videojuego vas a ser la maqueta, el modelo de ese videojuego. No sé si me olvidé de decirte algún arte, pero me parece que te dije todo. Todo está como con ganas, ¿no? De ir a experimentar. Y finalmente, Vero, es una gran industria creativa y un gran semillero de artistas. Como siempre ha sido también. O sea, lo has hecho sin esta estructura, pero lo hacías todo el tiempo. Pero la verdad que no existe en el mundo esto. Y es... De verdad que no existe. Mirá que investigué muchísimo. Es un gran semillero de artistas, tomando artista como aquel que se artifice de su propia vida, ¿no? O sea, por ahí hay alguien que después deja... Claro, y se dedica a otra cosa. Y es médico, pero va a tener algo muy creativo adentro. Va a empezar a mirar las cosas desde otro lado, como las vemos un poco los artistas, ¿no? Sí. Y bueno, y eso, y es todo una pasión. Esta capacidad la tenés desde niña, la capacidad creativa de visualizar y ver y que las cosas se materialicen. Yo creo muchísimo en lo no manifestado. Y siento que cuando uno le pone voluntad, que es lo que no todos tenemos igual. Todos tenemos el don del aprendizaje. No todos tenemos la misma voluntad. Por eso yo insisto tanto en que la motivación es importante. Y para eso los guías son importantes. Llamando guía a aquel que está al lado de la persona cuando esa persona lo necesita. No el otro tipo de persona, sino el guía, el que está aprendiendo con esa persona. El que se hace responsable de todo lo que sucede. El que está ahí cerquita para decirle, hey, ¿estás contento por este camino? Porque hay todos estos. Sí, sí, sí. ¿Por qué no probás? ¿Por qué no te equivocás? El tema es ese, es poder equivocarse. Por eso digo, la metodología me tiene como fascinada. Porque creamos un esquema del despertar, del potenciar el despertar, del potenciar, del florecer y del cosechar. Que es como las etapas de la naturaleza. La gente hace etapas de la naturaleza, claro. Y también la flexibilidad, por lo que vos decís, ¿no? Esta cosa de que no es que se aprende todo el tema. No, no, no tenemos notas. No hay un modo de aprender. Y cada niño, cada adolescente tiene también, ¿viste? Una forma. Hay gente que le entra la información de un modo, otra. Yo siento que el aprendizaje del futuro va a venir por acá. Siento que va a venir, la gente va a empezar a decir, yo quiero abocarme a esto, pero también me importa esto y voy a buscar por acá y va a ser todo diferente. Vas a ver que va a ser todo diferente, en serio. Te preguntaba esto de chiquita, entonces siempre vos estuviste así como... Siempre fui muy inquieta en toda esa parte. Siempre escribí poesías y en las poesías, viste que uno, yo leía muchísimo. Sí. Y bueno, también soy profesora de piano, aprendí desde los 5 años a los 15. Y eso a mí me produjo estar sola también mucho tiempo, porque el piano es muy solo. Sí. Y la lectura también es sola. Y aprendí muchísimo a interpretar lo que otros... Yo encontraba en los libros amigos. Eso es buenísimo. Se encontraba en los que estaba buscando, abría el libro y decía, ¿cómo puede ser? Por eso digo que creo en lo no manifestado. Siento que... Mirá, nosotros estábamos por salir en marzo. Estábamos preparados para salir en marzo con los chicos adentro. Y tuvimos un problema en septiembre grave, bueno, el dólar se disparó, bueno, fue un lío bárbaro, perdimos el espacio. No te puedo explicar lo que lloramos todos, porque era volver a empezar. El lugar donde iba a ser este espacio desapareció, o no se pudo observar la operación. Después encontramos un espacio que es el que tenemos, que es lindísimo, que es en la Panamericana, pegadito a fondo de la legua, que es una ex fábrica. O sea, que es todo muy Brooklyn, como las fábricas. Pero ese espacio no se firmaba porque los dueños son mexicanos. Era una ex fábrica de un pan, que no lo voy a nombrar, muy rico. Y entonces decíamos, bueno, sonamos, porque no podíamos empezar a construir. Y ya, 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 ya viste viendo el lugar, ya los planos, ya volvimos a soñar. Y no podíamos, dijimos, bueno, vamos a empezar en agosto. Porque total, el tiempo es una cosa que la inventamos los seres humanos. ¿Qué importa si es agosto? ¿Qué sé yo? En otros lugares del mundo empiezan todo en septiembre. Nosotros empezaremos después de las vacaciones de julio. Mirá si yo hoy tuviera que abrir. Y apareció esto. Pero mirá si yo hoy tuviera que abrir. Bueno, de estas que te cuento, me pasaron a lo largo de toda mi vida, miles. Millones. Y yo me las tendría que acordar firmemente para tener esa confianza que a veces tengo casi ciega en lo que hago. Esa tranquilidad de que lo que estoy haciendo es para el servicio de otra persona. Porque la verdad que el universo no sabe lo que nos ayuda. Es impresionante. Así que, nada. Bueno, hay alguien que también te ayuda mucho. ¿Quién? Está en cuarentena, pero está acá. No. Sí, Franco. Franco, tiene una denuncia. Por eso le dijiste. Tiene una denuncia. ¿Cómo una denuncia? Un atrevido. Un atrevido. No. No le lleve la comida y no se le deje nada a la puerta. Mirá lo que dice. No, a ver. Hola, abuela. Sorpresa. ¿Cómo están? Bueno, Vero, te mando un beso enorme. Abuela, me alegro que puedas contar todo lo que trabajaste para llegar a lo que hoy es HOM. Y todos los sueños que vas a cumplir de todos los chicos que van a tener la suerte de poder ir. Y bueno, voy a contar una anécdota ahora. Esto pasó hace dos años en Disney. Estábamos en la entrada, solos con mi abuela, Valentina Azul y yo. Y siempre te revisan en la entrada. Y bueno, había un guardia que la empieza a ver a mi abuela. Le habla, le pregunta. Y ella dice. No, sí, bueno. Vine de viaje con ellos. El guardia nos ve y dice. Ah, qué bueno que hayas podido venir con tus hijos. No, no, no. Son mis nietos. Y el guardia se queda así y dice. ¿Cómo? No, no, no puede ser. Pero ¿cómo? Usted no tiene más de 40. ¿Qué es esto? No, no, no puede ser. Es imposible. Se ve que al guardia le gustaste, abuela. Y se hizo, y bueno, se sorprendió. Así que nada, bueno, les mando un beso. Hermoso, Franco. Qué lindo, me gusta la barba. Sí, ahora está como más armado, más hombre, ¿no? Está viviendo allá. Así que no sé lo que fue traerlo también. Un tema. Vino por la situación del coronavirus. Sí, sí, tenía que venir. Tendría que haber llegado este fin de semana. Estaba en Londres y por esta situación vino así. Vino mucho antes, sí. Sí, pero porque en Londres empezaron como tarde a darse cuenta de esto. Y él estaba tremendamente preocupado porque decía que iba a perder el año porque tenía sus exámenes. En esta semana estaría dando exámenes, ¿entendés? Y yo le decía a Franco, esto es un tema de vida. Claro, es mejor que te venga. Y no va a pasar nada. Y bueno, nada. Al final, por suerte, lo logramos. Y cuando estaba en el aeropuerto le dijeron, se cerró Central, que es el lugar donde él estudia. Le digo, ves, Franco, dame bolilla, tengo un montón de años más que vos. No tantos, pero sí, muchísimas. Pero eso es genial. A ver, me da muchas normas que dicen, mi abuela, mi abuela, mi abuela. Ahora ya no decimos más, ya me dicen, bueno, pase, la mamá, los... Sí, sí, ya no digo ni con... Ya digo sí, sí, porque si no te voy a explicar todo. Pero él vio que algo de onda a lo mejor te quería tirar. No, no, no me acuerdo. Él dice que era un guardia negro. Me contó que cuando pasó, le dice... No, no, no era un guardia negro, nada. Yo no sé quién era, qué sé yo, no sé. Parece que te echó el ojo. Bueno, pero no está al lado mío, así que no sé. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es otra relación? Todos cuentan, los abuelos y las abuelas. Es maravilloso. Es como otro amor, ¿no? No sé lo que te va a pasar cuando Antonia... No, no, te desmayás. Es mucho, mucho más interesante, creativo, increíble, amoroso. Los abuelos tenemos una cosa mucho más abierta que los padres. Es increíble. Yo ya lo había visto en la abuela de Gustavo, por ejemplo, en mi ex marido. Viste que era... Guau, era una persona que todo lo que yo hacía le parecía fascinante. Los padres no tanto. Y lo había visto también en mi caso, viste, con mi madre. Y me doy cuenta que yo soy igual. Porque es un amor que da, que da, que da y que nos restringe. No, no prohíbe, no. No, pero aparte, no, no, no. Yo igual, la verdad, que no me pasó esto con mis hijos. No sos vos, tampoco. Y ahora que soy una abuela muy presente, tampoco me pasa con mis nietos. Es como que tenemos una relación de mucho hablar, de mucha charla, de mucho contarnos las cosas. Me cuentan casi todo, imagínate. Hay cosas que dices, bueno, bueno, no me interesa saber o no. A mí me interesa todo. Porque yo tengo la suerte de volver a trabajar con chicos de las mismas edades que ellos. Y después tengo todas las edades. Dos años, nueve años. Sí, y los más, los de Tomás. Mila, de dos años, que es salvaje total. Salvaje, lo va a dar vuelta. Me encanta que les pase eso. ¿Te gusta que les haya pasado eso a tu hijo? Me encanta. Y Inti, que tiene nueve. ¿Cuánto tiene ella Inti? Nueve. Y después viene Azul, de trece. Sí. Valen, de diecisiete. Y Franco, de veinte. Ya veinte, Franco. Veinte, Franco, ya. Sí. Y dijiste que el otro se fue con la novia. Y Valen está con su novia. Es en la casa de la novia. ¿Sos celosa? No, no fui nunca celosa, no. O sea, no es una emoción que hayas transitado. No, no la transité ni en parejas ni en mi vida. Tengo diez mil defectos, ¿eh? Nos ponemos a contar y no alcanzan los dedos. Pero no, pero no la... Pero la envidia y los celos son dos cosas que no me importaron nunca. Ni la competencia tampoco. Eso es algo rarísimo también. Mirá, yo te hacía competitiva. No, soy competitiva conmigo misma. Siempre tengo que competir conmigo. Siempre compito con mis propios programas que se venden afuera y salimos... O sea, yo hago un programa, lo vendo a México y después nos encontramos. La banda tocando en España en un lugar y la otra banda en otro lugar. Por ejemplo, Rebelde Way o Saco Floricienta es como competencia de mí misma, ¿entendés? Sí me fijo lo que hay al lado, lo que hay cerca, pero salgo con muchísimos... Salía con muchísimos programas grabados. Ahora cuando arranque otro mundo vamos a ver esta industria creativa, todo lo que va a poder hacer. Sí estamos haciendo alianzas súper interesantes. Porque también ha cambiado eso, ¿no? La forma de mostrar al mundo lo que uno hace. Sí, más los jóvenes que la tienen muy clara en muchos aspectos. Con todas las plataformas que hay y el on-demand, ves las cosas cuando querés, como querés. Y estamos haciendo alianzas muy interesantes con gente de otros países para que realmente también esta gente que va a estar con nosotros pueda ir a otros lugares, de otros lugares venir y a la vez los días también puedan perfeccionarse en otros lugares. No, no, no sé, es lo completo. Y lo que vamos a aprender cuando entren los chicos. Sí, eso sí, porque también ahí seguramente, ¿no? También hay cosas que, como pasa un poco con los programas que uno piensa, que a lo mejor arrancan de un modo y terminan siendo de otro. De hecho, pido perdón si no estamos respondiendo exactamente al día todo porque nos sobrepasó. Hay mucha demanda. Sí, sí. Y yo creo que hay, sobre todo también preguntas, ¿no? Sí, sí. Y para los papás y yo creo que sí, que era un lugar esperado. Está buenísimo. Me parece. Sí. Y también otra cosa para destacar que cuando vienen aquí las Lalis, los Benja, ¿no? Los chicos que han salido de Tuzman. O sea, es lo que me apoyó Lali en esta campaña. Es una amorosa. Lali te adora. Está en cuarentena, le mandamos besos también. Sí, ya lo sé. Escribí una cosa maravillosa ayer que fue, iba a decir que casi se me llenaron los ojos de lágrimas, que es verdad. Sí. Y la veo tan adulta, tan genial, tan inmensa. Sí. No sé. Sí, sí. Me siento chiquitita al lado de Lali. Es poderosa, es muy poderosa ella. Sí. Digo, y ellos también remarcan como el cuidado permanente, ¿no? Que tenían tus productos de tu parte de aquí en el canal de Telefe. No solamente el producto. Esta cosa de laburar con chicos, ¿viste? No, además, si vos no tenés un cuidado muy especial con el chico, si no es el centro de tu producto. Los chicos eran los centros de nuestros productos. Siempre destacan eso, todos los chicos. Entonces, era impresionante. Y el respeto era lo más importante, ¿no? Más allá de si sos talentoso, de estar de hacerlo. Es las ganas, la pasión que le pones, esa motivación de ir para adelante y el respeto por el otro, ¿no? Por tu compañero. Sí. Por no competir entre... Claro, y aparte estás laburando con chicos, o sea, sos el referente. Estás bajando, ¿no? Una información es importante, ¿no? Sí. Que quien la baje sea alguien... Sí, acá en el canal nos conocemos todos. Y también fueron amorosos siempre con todos los técnicos y todos maravillosos. Más denuncias. Carmen, en este caso. No, no, Carmen, amiga. Carmen, Carmen. Sí, Carmen. Carmen tiene esto para decir. Carmen. Carmen. Una anécdota con Cris es que yo viví en Mendoza durante... Viví en Mendoza durante 12 años y ella siempre, siempre nos venía a visitar, pero muy seguido. Y siempre me decía, amiga, ¿me mandás un remis o me venís a buscar al aeropuerto? Y yo siempre le decía, no, no, te voy a buscar al aeropuerto. Pero aparte que tenés que ser puntual. Siempre era la misma aclaración. Y a mí siempre por H, por B, el semáforo, no sé, el hijo que se cayó justo cuando estaba por salir, y tuve que levantarla y me atrasé. Siempre llegaba tarde, 5 minutos, 7 minutos, y me encontraba a Cris en el aeropuerto de Mendoza, paradita así afuera con cara de manía de nadie, muriéndose por dentro. Me decía, no me podés dejar así, a la deriva, sola, abandonada en el aeropuerto. Y siempre, siempre nos pasaba lo mismo, tanto a la ida como para la vuelta. A la vuelta lo que pasaba era que siempre llegábamos tarde, muy al pucho. Yo siempre llegué muy al pucho del aeropuerto y a ella le gusta llegar una o dos horas antes. Así que siempre teníamos la misma pelea, era el talk de ella o el mío, no sé cuál de las dos. Pero nada, nos queremos así, tal cual, como somos. Cada una con sus talks. Beso enorme, te quiero, amiguita. Atención Carmen, una contradenuncia, porque mientras usted exponía, la señorita no paraba de refutar. Dos, a ver, una ya me mató como en estos tres, está acá Carmen, está trabajando conmigo. Ya me mató como 5 o 6 veces. Por ejemplo, la última fue ayer, fue ayer su cumpleaños. Ah, por eso los globos. A la última fue ayer que me dice, Cris, qué lindo lo que me escribiste, cómo me emociona. Vos no te preocupes, porque vos cuando te mueras, nosotros vamos a estar, pero así, de esas mil. Y yo le digo, Carmen, capaz que te toca a vos. No me robó, no me robó. Esa es una. Y la otra, la del vidrio. Tenía un vidrio, un auto, que era un desastre. Todo lleno de caramelos de las dos hijas que se me pegaban en todos lados, en el pelo. Me apoyaba así, se me pegaba un caramelo en el pelo. Digo, Carmen, no podés limpiar el auto. Bueno, qué sé yo. Todo se reía, todo lo que yo le decía se reía. Y después el vidrio. Sí. Uno de los vidrios, entro al auto, una de las veces que voy, y estaba todo derretido. ¿A vos se te derritió alguna vez un vidrio? No. ¿Polarizado? No. A ella sí. O sea, a lo mejor algún material loco le pegó en el vidrio. No, no, no. Los chicos le tiraron un Mickey Mouse o un Lime. No sé, era un material súper verdader. Lo encantador de Carmen es que nunca lo arregló. Nunca. Está chocha así, es más hipona, Carmen. Íbamos con un... Carmen es de Pisces. Como un... Así que... Eso la hace ser más volada. Flota. Yo también, yo soy ascendente en Pisces, ahora nos estamos encontrando más. Pero esto de que es impuntual es real. O sea, no son cinco minutos, decías mientras iba el video, es más tiempo. Carmen, hay que ser prudente con lo que uno dice. Las palabras valen... Mediabas. Te quiero, amiga. Te quiero, te quiero. ¿Y cómo se conocieron con Carmen? La conocí porque estábamos en San Martín de los Andes en un restaurante. Sí. Y yo estoy saliendo y me para una persona, que era ella. Sí. Y me dice, Cris, necesito decirte algo muy importante. Me voy a emocionar ahora por algo que es muy importante. Sí. Me dijo, mirá, yo tuve una hijita down y me encantaría que vos en tus programas pudieras poner un chico down. Y a mí me llamó mucho la atención ella y su forma, como me lo dijo. Bueno, desde ese momento, hace ya 13 años, que estamos juntas en todo, Alma, que era su hijita, puse a un chico, Sebastián, que estuvo dos años en el Casi Ángeles, Sebastián Cura, que fue maravilloso. Sí, me acuerdo, perfecto. Y creíble, gracias a ella, aprendí muchísimo gracias a Alma. Alma no está más. Alma tuvo un accidente hace dos años y, bueno, y no está más. Y Carmen la amo. Linda. Y a Luna también, que es su hija. Son muy hermosas. No, no pasó nada. Ay, ya, linda. Ya está. Y bueno, esas cosas también, ¿no? Es que vos llegás profundo, Cris, digo, ¿no? Porque también para que alguien se acerque y te manifieste todo esto y vos seas receptiva y tomes eso, ¿no? Lo que pasa es que ella me dejó también un papelito con su dirección. Ella vivía en Mendoza y un día, al año, vuelvo al restaurante y la señora del restaurante me dice, ¿se acuerda una señora que la paró? Me dejó otro papelito diciéndome que vaya a su bodega de Mendoza, qué sé yo. Y yo estaba, creo que fue el momento de rebelde. ¿Viste cuando me peleé, me fui del canal? Después, viste, la vida te desreconcilla con todos. Y me fui a Mendoza y no la conocía, o sea, la había visto ese solo día y fue impresionante. Nosotros decimos que somos almas gemelas porque a mí me pasó lo de Rod diez años antes para poder hoy acompañarla como la estamos acompañando y ella también sentirse contenida. Y muchas mamás y papás te ven como referente en relación a la pérdida de un hijo o de una hija. Entonces también es importante verte como se te ve. Yo renací muchas veces en mi vida. Por supuesto, la vez que renací verdaderamente fue de lo de Ro. Eso fue, no sé ni cómo, renací. Pero soy una persona que tuvo muchas dificultades a lo largo de la vida. No me fue fácil la vida a mí, pero nunca me la tomé como difícil. Nunca me di cuenta que era difícil. Es loco lo que te estoy diciendo, pero no me daba cuenta de que era difícil la vida. Y era una persona bastante rebelde y muy libre. Yo creo profundamente en la libertad. Por eso te decía que si vos tenés un paraqué en la vida y podés ser artífice de tu propia vida, empezás a dejar de tener dueños y empezás a realmente ser libre. Y la libertad es el bien último. Yo creo que lo que quiso el universo fue eso, que los seres humanos fueran libres. Y bueno, siempre fui muy libre y todo. Y pasaron muchas cosas en mi casa, en mi historia, bastante complicadas, que las sacamos adelante. O sea que estoy preparada para un coronavirus. Coronavirus. Corona, ven. Corona. Tenés capacidad. No, no vengas. Correte. Yo creo que también es la capacidad. Tengo mucha resiliencia. Eso, ¿no? De sobreponerte. Pero no sabía que la tenía. Me iba sobreponiendo a las cosas a lo largo del tiempo. Y iba generando nuevas cosas y nuevas formas. Pensás que yo empecé... Yo me recibí como asistente social. Bueno, me faltaron dos materias, no me voy a decir la verdad pura. Pero dos materias porque fue la época militar. Bueno, se cerró todo. Y después ya tuve a mis dos hijos. Después la vida me llevó por la senda de la actoral por una cosa casual. No porque yo estaba preparada para ser actriz. Y después a producir y a componer desde toda la vida. ¿Y cómo, Diego? Porque no es que a producir. A conducir. A conducir y a... O sea, cinco años de jugarte conmigo. Después dejé el canal. Dejé. Totalmente... Dejé de salir en cámara. Digo, bueno, hoy estoy acá, pero son muy pocas las veces. ¿Y cómo fue? Porque también es una decisión, ¿no? Fuertísimo. Por eso digo, ahí fue una de las caídas más fuertes. Elegida. Sí. Elegida. ¿Pero qué te pasó a vos algo internamente? Me pasó de todo. Me pasó que jugarte fue muy fuerte. Fue maravillosamente bello, maravilloso. De hecho, otro mundo está muy inspirado en jugarte. De hecho, en toda la planta abajo hay una mancha gigante que se llama jugarte. Que es absolutamente para todos los chicos. Va a generar comunidad porque vos podés ir con tu hijo, con tu guitarra y ponerte a tocar. Los amigos. Es un lugar muy para ellos. Y fue una cosa diaria demasiado fuerte por la calle, por la vida, por todos. Y yo trabajaba con Ro. Ro, yo nunca pensé que hubiera querido trabajar conmigo porque me sacaba corriendo. No sé lo que te pasa con Antonia a vos. Sí, un poco sí, pa. Y hay como un vínculo así. Como que no le copaba esto de que a mí todo el mundo me conociera y todo eso. Y cuando terminó jugarte me dijo, mamá, encontré mi camino. Por eso te digo que eso es maravilloso. Quiero ser actriz. Y yo sentí que yo era, le iba a ocupar un lugar. No sé, le iba a ser una sombra. No iba a ser algo positivo para ella. Y estaba, también sentía algo que no sé cómo explicarlo. Sentía demasiado poder, demasiado poder en las manos. O sea, yo hacía así o así. Los chicos hacían así o así. Y dije, esto se está tornando peligroso. Esto no es... Como un arma de doble filo, ¿no? Sí, no es exactamente lo que estoy buscando. Yo quiero, viste, no quiero sentir este poderío que cada cosa que digo... Quedar prisionera también, de eso, con tanta responsabilidad. Quedar prisionera de cada palabra que decís. Y dije, me parece que es el momento de retirarme. Fue tremendo. Empecé a tener una dualidad entre Cris Morena y mi nombre, Cristina de Jack, con Miki. ¿Quién soy? Me sentía que éramos conductora, actriz, un rollo. Sí, sí, una revolución aparte de... Y a los pocos meses empecé a producir Chiquititas, que era un programa que amaba, le había hecho todas las canciones, pero no era yo la productora. Y que estuvo corriendo serios riesgos de que lo iban a levantar, porque había empezado a bajar de rating y yo no lo podía creer. Romina era la protagonista. Y Gustavo me dijo, ¿quieres producirlo? Sí, quiero. Yo había hecho la producción de Jugate. Y me puse a producir y cambiamos un montón de cosas que, la verdad, estaban mal. Primero y principal, que los chicos tuvieran un espacio para cuando estaban descansando que no lo tenían. Entonces estaban padres, chicos, adentro del estudio. Era un delirio. Esa pavada, que no es ninguna pavada, pedir un espacio así gigante como esto para que los chicos lo tuvieran para ellos solos. Fue importantísimo. Y después, bueno, cambios en el guión y todo. Y un éxito absoluto. Chiquititas duró siete años en el aire. Se hizo cinco temporadas en Brasil. Cuatro en México. Vinieron los brasileros a Argentina. Estuvieron años acá con sus chicos en el colegio de acá al lado. Los mexicanos íbamos pasando de un decorado a otro. Y bueno, fue, es mi amor, chiquititas. Maravilloso. Tenemos para ver un compilado de Cris frente a cámara. ¿Yo? Sí, vos. ¿Estás para verlo? Sí. Películas, programas de tele, en fin, de todo. Vamos a verlo. ¡Ascensor! Vamos al segundo. No me digas que esto es un ascensor, Cris. Yo no puedo. No me descompongo, se me da vuelta todo. Ay, Moniquita, eso es nuevo. Bueno, subí por las escaleras. No, escaleras tampoco, Cris. Peor, peor. Son dos cretinos miserables. Qué Vivaldi, Vivaldi. Los colimbas se divierten. Hice de todo. Pero no dejé nada sin hacer. ¿Se puede saber de qué se ocupa? Ese peinado era un hit, te aviso. Hacemos la dieta del silencio. ¿Consiguieron algún trabajo? Estamos en eso. Yo les voy a dar uno. Ya lo tengo. Ay, qué linda. ¿Por qué no se los pongo en un segundo? Si le van bien a ella, le van a quedar bien a Laurita. Porque Laurita es una pulga. Más o menos como ella, ¿no? Qué linda. ¿Te das cuenta que es un dinosaurio? Ay, no, Pablito, Carlin no es ningún dinosaurio. Es un pescado. Ay, amigos, son los amigos. Soy de Pisces. Soy de Pisces. Con razón, Carlin. Jugate, jugate, jugate. Mi amor. ¡No, Manuel! ¡Manuel, salvame! Ah, un compilado, pero cosas que yo... Esto no me acordaba, Cris. Créeme, sí. Créeme con jazmines. Sí, me acuerdo perfecto. Un poco así, un poco purrísimo, Cris. ¿Te gusta mirarte o te da...? No, me da un poquito de vergüenza, pero estoy lejos y no me veo tan, tanto. No, no, no. Me gusta y estoy feliz. Estoy feliz con mi vida. Es muchísimo. Estoy feliz con mi vida, es fuerte. Qué lindo. Sí, estoy orgullosa de los caminos que elegí, de los que no elegí, el de lo que me equivoqué. Aprendí muchísimo, por eso siento que los chicos se tienen que equivocar sin que alguien les diga, tenés un cero, te bando en penitencia, no podés ser rebelde. Si no sos rebelde en el buen sentido de la palabra, ¿cómo te encontrás? Está buenísimo también. Es una manera de encontrarte, de poder decir esto me gusta, esto no me gusta. Sí, estoy saldando permanentemente las pocas deudas que me quedan, tratando de ser lo más libre posible, lo más dueña de mí misma. Todavía tengo algunos dueños. Viste que cuando me dicen algo, se me cae el mundo. No sé si te pasa, pero... Sí, claro que sí. Romina era una de ellas. Romina entraba al teatro y todo el mundo aplaudía, 3.500 personas se caían al teatro a pedazos y cuando salíamos, y Ro, mirá, ¿sabés una cosa? Porque además era durísima y directa, no me gustó tal, tal y tal cosa. Así, ¿en serio? ¿Pero por qué? No me gustó. Y yo me pasaba toda la noche pensando cómo cambiarla. O sea, viste, después sabía a veces que las cambiaba, casi siempre, tenía razón. Y otras que no, que algunas, que algunas, ¿no? Pero generalmente tenía un ojo virginiana como yo, veía, viste que los virginianos lo que hacemos es ver en la totalidad el detalle, entonces vemos lo que falta, ¿no? Nosotros vemos todo bárbaro. Sí, pero vos ponés... Sí, no, pero para esa luz, ¿sabés qué? Pero esa luz está a cuatro metros, no la ve nadie, está torcida. Sí. Le falta un centímetro para estar equilibrada. Entonces, la gente te quiere matar. Claro, sí, loco, está todo bien y esta guacha vi, ¿cómo se fija? ¿Y la respuesta cuál es? Hay dos respuestas. No se puede, que out of my, of me, no existe mi productora. Sí, no existe para vos, sí. O la otra respuesta es, solo la viste vos, pero si la vi yo, la va a ver otro. Claro, existe. ¿Qué es eso de solo la vi yo? Si vi la arruga en el telón, hay que tensarlo. Te estoy diciendo ejemplos, me acuerdo que me mataban, me miraban y me decían, yo decía, bueno, alguien me va a clavar un puñal por la espalda en cualquier momento. Pero bueno, salíamos con unos espectáculos. ¿Y viniste un poco con esto de que si una mujer, viste, pasa esa cosa de, de que si una mujer dice algo, es una conyuda, una rompehueve. Seguramente por atrás me decían todo eso. Y si un pibe lo dice, es exigente. Eso es así. ¿Viste que pasa un poco eso? A mí no me lo decían directamente, pero seguramente. Pero después todos querían volver a trabajar, porque aprendían un montón de cosas. No porque yo se las enseñaba, sino porque uno aprende del error. En ese sistema. A veces, si una cosa sale mal, por ejemplo, pasaba haciendo luces de noche, ¿no? Algo salía mal de la luz. Yo decía, déjalo, por ejemplo, bajaba un decorado que no tenía que bajar en el momento que estabas poniendo la luz de otro cuadro. Pará, pará, déjalo, está perfecto, mirá cómo queda la luz, vamos a bajarlo un minuto antes. O sea, a veces el error, que todo el mundo lo toma como un error, es un gran aprendizaje. Sí, esa parte seguramente sí, por atrás sí, pero después volvían a trabajar. Y decías que de Ron, ¿te pasaba eso con el poder, digamos, de la mirada de ella? Ron era dueña, era mi dueña. Era una persona que lo que me decía yo, sentía que era como, tengo que hacerle... O sea, te entraba esa bala, digamos. Me entraba la bala de Ron. Y hoy por hoy, de algunas otras, me siento a veces dueña o prisionera, no sé cómo fue. No, en este momento estoy casi terminando con los dos últimos. Viste que te queda siempre algún residuo fuerte. O sea, que un residuo, bien. Sí, sí, que te importa mucho, aunque no tengas relaciones en este momento con esa persona, te importa. ¿Gustavo? No, 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 a mí te lo imaginas. No, 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 pero no porque pensé, no, digo, laburaron juntos, digo, no por lo emocional, pero digo, a lo mejor la mirada de... No, la mirada de Gustavo es muy importante para mí, sí. Claro. Sí. ¿Y sí? Sí, también la mirada de mí era muy importante para él. Para él también. Y hoy sigue siendo también, no lo digo porque sea mi dueño, sino porque no lo es, pero su mirada siempre es muy clara. La mirada siempre es amorosa también a la hora de decirme, mira, Cris, yo pienso tal cosa y tal otra, o lo que te conviene tal cosa y tal otra. Y yo también a él, yo menos, él más. No, es que me parece muy interesante, digo, el de afuera, ¿no? Como el vínculo, digo, esta situación de que se siguen consultando, cuando pasan determinadas... Sí, él siempre me decía cuando pasaban cosas que yo las tenía que pelear con él, sobre todo cuando estábamos en el canal los dos. Y yo a veces tenía cosas que yo quería seguir adelante con cosas, o él me decía, no, no se puede, y después tranzábamos, tranzaba y las cosas salían increíbles, como lo de chiquititas o como un montón de cosas. Tengo millones de anécdotas, pero no vienen al caso. Y él entonces me decía, ay, perdón, vos siempre estás diez años adelante. Hace tres días le recordé que se acordara que yo estaba diez años adelante. Según él. Muy bien. Porque tuvimos un... O sea, un chispazo. No, un detalle. Detalle, te amo. Está bien. ¿Y lo recordó? ¿Y lo recordó? ¿Y lo recordó? Sí, lo recordó. Lo recordó y nos reímos mucho. Muy bien. Hay otra denuncia. No, basta, no. Perdón, nadie me avisó de esto, no vale. Tomás. Sí, Tomás. Pero si no me contesta el teléfono a mí, ¿cómo hiciste? Bueno, no, no, un amigo, un amigo. No, Tomás, Tomás. No es Tommy tu hijo. Ah, un Tomás. Tomás, sí, supongo que es Tomás. Sí, yo creo que es saber qué Tomás es, pero vamos a ver. Tomá. Con Cris abren muchas puertas, siempre. Nos estábamos yendo a Uruguay, nos íbamos en barquito, pero ella se mandó una de las suyas y logramos un cometido. Que le cuente. Te lograste un cometido, nos colgamos hablando mal de tu pelo, Tomás. No, pero no queremos hablar mal de tu pelo. Yo te digo que no me gusta el corte cura. Está como un San Agustín, parece, ¿no? Él cree que es un poco San Agustín. Pero no sé qué dijo. Dijo algo de que yo me mandé una de las mías o algo así. Cuando viajaron a Uruguay. En tu barquito te mandaste una de las tuyas volviendo de Uruguay. ¿Volviendo? Sí, sería una vuelta a Carmelo. A mí me pasan cosas que a él le divierten horrores, como por ejemplo, yo dije, te acompaño en un barquito que hay ahora chiquitito, que yo siempre voy en buquebus en zona, ¿viste? Porque estoy más cómoda, la verdad. Sí, claro, está bien. Y como él va en el otro... Quisiste atravesar esa experiencia con él. Quisiste atravesar esa experiencia con él. Y la pasaste para el... No, no, no. No, no. No, ah, bien. Si es esa, no sé si será esa. No, no lo sé. Por eso él dice que yo utilicé no sé qué cosa. Llego a, no sé dónde es, ahí en Tigre. Sí. Y lleno de gente, lleno de gente. Lo miro a Tommy y le digo, Tommy, por favor, hace algo, hace algo, porque van a venir tipo avalancha. Y yo veía... Y de golpe se me acerca un tipo. Esas son los ángeles. Sí. Y me dice, Cris, ¿me das tú, por favor, tu DNI y tu, no sé qué, tu pasaje? Yo lo tenía. Sí, sí, porque... No, ya salís. Y le digo, mi amigo, el que está allá, era Tommy. Ese alto con el cortito y el pelito así. Sí, sí, tu amigo también. Dame todo. Y anda ahí atrás, que debe ser eso, porque me dice... Creo que te agarró como un ataque de pan y como una fobia. No, no me agarró, pero me agarró como una cosa porque... Sí, sí, es fuerte lo que pasa con vos cuando la gente te ve. Lo llamo y le digo, Tommy, salimos en la de ahora, no en la dentro de media hora. Nos tocaron todos golfistas, que si nos están mirando, todos hombres, yo creo que era la única, o había dos mujeres, un charter de golfistas. Sí. Salimos mucho antes, nos servían con una chica que nos servía... Mirá qué bien. Éramos sola, chica, medialunas, todo. O sea, Tommy dijo, me voy como siempre. Era garantía de algo, de un competir. Garantía de algo conseguir. Algo lindo. Cris, es un placer tenerte. Pero no fue a propósito. No, no se entiende. Recordamos, entonces está abierta a partir de agosto. Ya está la membresía, si nos están llegando todos los videos, así anótense porque es cupo reducido. Tenemos una fundación que es muy importante. No sé si estuvo pasando el rol abajo. La verdad que... Fundación arroba otro mundo punto com punto ar. Ahora la vuelven a poner, pero no sé si yo estaba muy compenetrada con vos. La verdad que no puedo chequear si salió o no salió. Gracias, Costita. Dicen que sí, Costita. Es el cumple de Costita. ¡Ay, feliz cumple! Ayer fue el de mi mejor amiga. Seguro que seríamos amigas. Un placer tenerte, Cris. Es un encanto, así que... Un placer que me hayas invitado. Felices, felices de celebrar este nuevo proyecto. Siento todo lo que está pasando, pero espero que todo salga bien. En agosto estaremos también ahí acompañándote. Por favor, quiero verte. Este aplauso para Cris. We love you, Cris. We love you, Cris. We love you. We love you. We love you, Cris.